hola a todos y bienvenidos a la farmacia calvorrojo en el vídeo de hoy os queremos presentar una de las marcas de nuestra línea eco bio y vegana que podéis encontrar en la farmacia y en la tienda online esta marca es doctor con opcas little herbal company de laboratorios euroviola euroviola recoge el trabajo de doctor con opcas con plantas medicinales el doctor con opca trabajó en su farmacia durante los años 30 en aplicaciones y usos de plantas medicinales en cosmética y desarrolló hasta 150 recetas para formular distintos cosméticos euroviola va recopilado estas recetas y las ha actualizado para desarrollar la gama de doctor con opcas la marca incluye línea de cuidado capilar cuidado facial y cuidado corporal la línea de cuidado del cabello tiene champús acondicionadores mascarillas serums y tres de las recetas originales a base de aceites herbales esta línea incluye soluciones para los problemas más comunes del cabello anticaída anticaspa sequedad fragilidad y demás la línea de cuidado facial incluye cremas mascarillas esfoliantes tónicos y contorno de ojos con productos para todo tipo de pieles la línea de cuidado corporal incluye geles y jabones para la ducha hidratantes corporales esfoliantes corporales y cremas de manos y para el cuidado de los pies también dos de las recetas originales para hidratación corporal a base de extractos vegetales doctor con opcas es una marca de cosmética natural y orgánica y está certificada en la mayoría de sus productos con el sello bdh cosmos natural y en algunos de ellos con el sello bdh cosmos orgánico también sus productos son aptos para el consumo vegano y están certificados con el sello vegan de la vegan society nos gustaría destacar dos puntos fuertes de esta marca que son por un lado el olor de sus productos pues realmente puedes oler las plantas con las que están hechos y por otro lado el precio pues para ser una marca de cosmética natural y ecológica y estar certificada tiene unos precios muy competitivos si tuviésemos que señalar un punto débil pues diríamos que es el uso de plástico en algunos productos en que la normativa no obliga a que el envase tenga que ser de plástico porque no son productos que se vayan a usar en la ducha aunque suponemos que que para poder mantener un precio tan competitivo sus productos usan el plástico puesto que es un material más barato que cristal que vidrio y metal y bueno pues esto es lo principal que queríamos contaros acerca de esta marca pero si queréis saber más acerca de ella podéis hacer clic en la tarjeta o en el enlace de la descripción si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros a nuestro canal ya nuestro blog adiós a todos